bueno viajeros el día de hoy tenemos a Daniel Cabrera Daniel Cabrera es un viajero colombiano que está dando la vuelta del mundo hizo Centroamérica Estados Unidos recorrió el Pacífico en ese momento se encuentra en Asia Daniel buenos días buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mucho gusto Nicolás muchas gracias por tenerme en el podcast. Daniel ¿Cómo nació esta vuelta? ¿En qué andas? Bueno de vuelta como 15 años yo creo que todos los motores hemos tenido el sueño de dar la vuelta al mundo del moto no fue sino hasta hace cuatro años que yo dije trabajo y la normalidad la vida y dije ya voy a renunciar y voy a arrancar no me aguanto yo no yo no soy una persona millonaria y a mí me tocaba trabajar para para vivir pero dije pues que no me iba a esperar hasta los 80 salir a dar la vuelta al mundo entonces ahorré lo que pude y arranqué se me acabó el dinero por allá en México pero dije pues ya metí la cabeza en esto yo sigo no me voy a devolver un año y tres meses después estoy por aquí en un país que la gente ni conoce en el sudeste asiático básicamente la historia. ¿Y cuánto deberás proyectar los pasos que vas a ejecutar para realizar el viaje? Tenías una bitácora tú tú llevas unos elementos muy importantes para un viajero ¿no? Desde Bogotá compré una botella de agua si me compré una la gasolina todo lo tengo anotado día a día y ayuda a organizarme con el presupuesto y saber si me toca parar saber si puedo seguir saber si puedo hacer una estrategia o no entonces es muy bueno porque la gente cree cuando tú organizas un viaje tú tienes que tener todo el dinero ya mismo entonces con la gente que me he gastado no que me costó cruzar el charco dos mil quinientos dólares yo salí en el viaje y mi misión era antes de que se me acabara el dinero ir pues como producir dinero pues a la fecha yo obviamente me he gastado más de diez mil dólares en este viaje más de diez mil dólares en ese viaje y salí con tres mil dólares entonces es pues digamos que a mí no me gusta cuando dicen que que es que soy millonario precisamente porque de mi trabajo tan arduo que fue construir esto lo bueno es que la gente que no tiene esa pereza mental de simplemente excusarse para decir a eso es que tiene plata sino la gente que entra y ve mis vídeos de cómo lo he venido construyendo y becky me ha tocado parar y ser mesero me ha tocado limpiar acá me ha tocado llevar domicilios me ha tocado hacer vídeos me ha tocado trabajar con hostales yo hacer charlas y yo he hecho lo que puedo porque al cabo tampoco es es baratos es una realidad sin embargo no es imposible entonces eso es una idea de cómo lo he venido construyendo no puede ser millonario para viajar o sea se necesita es un proyecto bien montado todos los que han viajado lo saben todos los que han viajado o sea las personas que viajar no es costoso y no es para los ricos viajar es para los que quieren otra cosa es que hay gente perezosa que le da pereza un esfuercito y prefiere decir que eso es para millonarios entonces gente como tú que ha viajar argentina es perdóname le pregunto nicolás es usted un millonario no ojalá ojalá ah bueno pero lo que tiene pero usted cogió una moto y se fue a esta argentina hasta Ushuaia sí hasta Ushuaia vea hasta Ushuaia Ushuaia y Dani cuéntanos en qué viajas yo viajo en una Suzuki Bistro modelo 2014 es una moto que compré usada con 4000 kilómetros y ya le la mejor moto se llama Peperoni y no puedo estar sino feliz de esa motivo ¿por qué el nombre de la Peperoni? porque me encanta la pizza de Peperoni cabra hay un tema que me encanta y es el tema de la bandera que lleva la Peperoni es la primera moto no así es que es un continente muy grande es la primera moto con pisar Camboya, Tailandia y Myanmar con la placa colombiana va firme en el tanque una bandera de Colombia y esa bandera me la entregaron unos viajeros colombianos dieron la vuelta al mundo con su familia en una camioneta que antes de salir de viaje se las regaló otro viajero que había hecho Alaska entonces cuando ese viajero se las dio a ellos para que ellos salieran en su gira global ellos se llevaron esa bandera de Colombia a dar la vuelta al mundo y el día que yo salí a dar la vuelta en la moto me dieron esa bandera y ahora la estoy llevando yo cuando yo llegue a Colombia el próximo que salga tome su bandera hombre ahí está vuélvala nuevamente y de otra vuelta a esa bandera genial esa historia es muy muy bonita cabra como hace un viajero en moto que no va a pasar mucho tiempo en civilización que te toca acampar y demás como haces con el tema de la ropa usualmente la ropa que llevo yo puedo estar siete días o sea tengo siete días de muda yo tengo pues yo viajo súper ligero los boxers uno los puede utilizar dos días uno los voltea ¿no? un jean tengo una pantaloneta tengo diferentes camisas esqueletos entonces lo que yo hago es lo posible porque mis acampadas no duren más de seis días antes de yo poder encontrar un lugar en donde pueda lavar entonces llego un lugar en donde pueda lavar me pongo me empeloto me pongo la toalla en la lavo todo seco todo guardo todo me visto y sigo mi ruta entonces así uno uno puede irse moviendo por ejemplo aquí donde estoy tengo menos ropa porque dejé un roto y cada tres días me toca lavar en la ducha es más ahí están colgadas mis medias aquí atrás mío sí las ve ahí están colgadas entonces muchas veces le toca uno viajar con la ropa secándose en la moto ¿no te ha pasado? sales de lavarla no se seca la amarra la cuelga y háganle y espero que no se me caiga así y uno va mirando atrás por los espejos que esté completa la ropa que no se haya caído nada yo tengo un tip por secar la ropa a mi moto y es que se compren las mallas cucos de las mujeres y guardan ahí la ropa mojada y la cuelgan y así está ventilándose todo el tiempo ese es un severo tip que me dio el problema es cuando tú coges una carretera destapada que eso es como en bolsa con lo que sea eso que hay no y queda sucio te voy a preguntar ¿cuál es tu momento de mayor felicidad en lo que llevas de trayecto? felicidad aquí aquí estaba muy feliz porque el proyecto de quiero regresar a casa ha tenido mucho éxito y te salió un video en el tiempo que me hicieron que ya tiene a hoy 360 mil vistas y muchísimos comentarios de amor la gente que me apoya y yo digo ¿en qué momento? ¿en qué momento llegué acá? entonces me doy cuenta que lo que yo he venido construyendo que es mis sueños de egoísta porque yo no le estoy haciendo un favor a la humanidad yo no hago esto por el hambre yo estoy cumpliendo mi sueño y que sirva de ejemplo pero sí o sea yo no vengo aquí a decir no esto yo lo hago por el cáncer que vaya esto lo hago y que algo así como tan egoísta de yo querer cumplir mi sueño y mostrarlo aquí haga que la gente conecte tanto y me dé tanto amor y me dé tanto apoyo entonces yo soy muy agradecido yo soy agradecido con las personas que por ejemplo se metieron a ese video hay muchos comentarios de odio como en todo en la vida y esta gente empieza y comenta usted él se lo ha trabajado entonces yo creo que los momentos de más felicidad es cuando me reconoce el trabajo porque me la he sudado entonces que la gente pero que la gente me reconozca de verdad esto ha sido de un esfuerzo berraco me llena de felicidad y si puedo ser ejemplo para que el más colombianos vengan detrás mío a dar la voz hágalo lo máximo me doy por bien servir ¿Cómo es el tema del visado en Birmania? ¿Dónde estás? Este país se llamaba Birmania se conoce como Birmania pero cambiaron el nombre y ahora es Myanmar una visa de 30 días se compra por internet y me costó 115 dólares es carísima para un país de un producto interno bruto de 71 mil millones sin embargo este país es espectacular este país es una belleza o sea lo absoluto de haber quedado varado acá yo siempre digo que fue como el mejor lugar la visa se me venció el primero de abril no el 3 entonces me tocó ir a un ministerio interior y decirles necesito extender mi visa y me la extendieron por tres meses de los cuales ya se venció uno entonces si se vuelve a vencer uno pide que la extiendan claramente estamos en una pandemia esto es un caso único entonces pues estas son las siguientes pero usualmente en todos los países si tú te quieres quedar más puedes extender pidiendo una solicitud de extensión de visa o si no sales por una frontera a un país y vuelves y entras ahí y así se te puede ir renovando la visa y así es como muchos de los turistas viajeros hacen hay que decir algo y es que la amiga fiel no está con él la moto no está con él ¿qué pasó? la moto está parqueada en la frontera con la India entonces para que ustedes tengan una idea cómo funciona la burocracia de algunos países Myanmar prohíbe los vehículos de placas extranjeras es el único país del sudeste asiático en donde exige y se cumple el guía digo porque Tailandia lo exige pero se puede ingresar con un sistema llamado importación temporal que las empresas de Tailandia entonces yo ingresé a Tailandia con la moto legal y podía transitar durante tres meses acá podía únicamente con un guía me costó el guía 460 dólares y esos 460 dólares si yo me extendía cada una cobrar 95 dólares entonces eso sí es para millonarios me tocaba tomar una decisión yo necesito la visa de la India la India no se puede pedir por internet para los que entran por frontera entonces me toca dejar la moto en la frontera dentro de Myanmar me devuelvo en Buca Visa seis días no estoy pagando los seis días de guía ni nada porque la moto no la estoy usando sino ya está ya está en la frontera y saco la moto en Myanmar me extiende el costo del permiso de que la moto esté acá como importación temporal entonces eso hizo que me tocara dejar la moto a con la India y cuando llegué aquí pues no aquí donde estoy sino a 12 horas de la moto llegué a una ciudad grande cerraron la frontera con la India y desde ahí empezaron a bloquear todo no pude volver a la moto o sea básicamente me vine con lo que tenía puesto con el pasaporte unos papeles y el resto se quedó en la moto y allá se quedó la moto parqueada lo bueno es que la moto se quedó parqueada en un hotel en el que estoy pagando y me envían foticos y videos entonces pues pero dejar la moto acá me faz esa decisión y me vuelve convicto del sueño que es lo que busco porque yo este sueño no lo no lo voto o sea uno tiene que luchar por los sueños critican mucho porque yo lucho tanto por los sueños por mi sueño que yo me quedé aquí hasta la última distancia o sea casi que casi que yo yo no me iba acá no hubiera una pandemia global y me echaran del país y qué pasó sucedió eso pero si no hubiera pasado eso me quedo y si está el mundo uno no puede claro es que eso fue un momentico la gente no no puede esperar que me hayan coronavirus devuélvase sí 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 ya 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 dijeron coronavirus ya dejo mi moto cojo un avión y me devuelvo tan huevón después de todo lo que me costó llegar acá esto es un sueño que tuve a trabajarlo y yo no puedo tomar esa decisión a la ligera entonces ya viendo aquí hacia el pasado yo digo bueno si la calle nadie se esperaba una pandemia ven cabra hablame un poco de cómo es mi alma bueno mi alma es un país que tiene 53 millones de habitantes y es tres cuartos del tamaño de colombia este país Myanmar es un país que no tiene mucho reconocimiento es un país estado en guerra hay hay nacional hay mucho nacionalismo entonces odian a los extranjeros odian a los a los a los musulmanes les queman las casas tiene tiene cierta violencia pero las personas son hermosas las personas tienen un corazón ayudan a ayudar un país con unos paisajes unos lugares que te vuelves loco y que estén tan bien preservados porque no hay tanto turismo y has aprendido algo de mi hermano algunas palabras gracias y hola esas son las únicas dos palabras que yo aprendo en todos los países porque es un reto neurolingüístico muy bravo muy enredado entonces se dice mingalabar mingalabar ajá mingalabar y gracias se dice jisuba jisuba entonces tú dices jisuba jisuba y eso es nunca se me va a olvidar porque es como si yo les dijera que jesús va para allá jajajaja yo le digo jis en inglés jisus yo le digo jisuba jisuba jajaja y ellos jisuba 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 ahí lo vas parando bueno y de esa forma damos por terminado esta primera parte con nuestro amigo Daniel Cabrera desde Myanmar Antigua Birmania al sureste asiático a continuación la segunda parte y recuerden viajeros seguimos en la ruta a continuación la segunda parte